El Nacional está suspendido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y debe cancelar una deuda de 13.500 dólares con la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha para debutar en la Serie B 2021 frente a la América de Quito. Nicolás Vega, gerente de APNA, aseguró que se trata de una cuota vencida de un convenio de pago establecido entre el club y la asociación por el alquiler, mantenimiento, impuestos y multas que provienen del uso del Estadio Olímpico Atahualpa por parte del plantel. La deuda dada de la época del general Tito Manjarrés, con quien llegamos a un acuerdo de pago pero no se ha cumplido, con el directorio actual se firmó un compromiso de pago pero tampoco se ha cumplido, aseguró el dirigente a una radio capitalina. El equipo militar está asfixiado por la crisis y este año el plantel criollo no pudo fichar a nuevos jugadores por incumplir con el fair play financiero establecido por la Liga Pro tras su descenso de la Serie A. Vega aseguró que la presidenta Lucía Valdesilla pidió un nuevo convenio de pago al recibir menos dinero proveniente de los derechos televisivos. El directorio añadió que otros clubes que pertenecen a APNA también mantienen deudas pero son inferiores a los valores que debe el B3. En caso de no cancelar la deuda, el Nacional será suspendido de su encuentro contra el América de Quito y perderá con un marcador de 3-0. El partido está programado para este jueves 18 de marzo a las 19 horas. Arranca la Serie B.